¿Qué es lo que se llama Roberto Recuerda? Me llamo Roberto Recuerda, soy el director general de Internacional Hispacol. Somos una empresa que se creó en el año 1977 y nos dedicamos principalmente al diseño y la comercialización de productos de aire acondicionado para transporte y en muy concreto en el sector de autobuses, tanto urbanos como discrecionales como interurbanos. Hemos utilizado también programas de apoyo a la implantación que nos han permitido en los primeros años de andadura de Internacional Hispacol en países como Brasil y China han sido de gran ayuda para facilitar nuestra implantación en estos países. Y luego a nivel de formación participamos con bastante seguridad al programa de internacionalización de la empresa andaluza, así como los programas de capacitación, que en todas las cosas nos ayudan a tener una mayor formación en todos los temas relacionados con exportación por parte de las personas de Hispacol que se dedican a esas acciones. Bueno, yo pienso que gracias al esfuerzo y el trabajo que hemos estado dedicando durante estos últimos años a nivel de internacionalización, ahora mismo los resultados son bastante satisfactorios. Tenemos tres plantas productivas, una en China, otra en México y otra en Brasil, que el objetivo ahora mismo es consolidarlas y conseguir que sean un referente en esos mercados. Igualmente, en mercados que estamos entrando en la actualidad, como puede ser Australia o puede ser la India, queremos aumentar nuestra presencia en esos mercados y ganar cuotas de mercado. Es un trabajo que es lento, requiere esfuerzo, pero a la vez motivante y ilusionador. Sí, la idea es continuar en el mismo proceso que hemos estado haciendo hasta la fecha. Prácticamente cualquier acción de internacionalización de Hispacol ha ido en un otro sentido de la mano de Extenda y la idea es que continuemos así. Durante los diez años de relaciones con Extenda hemos utilizado gran variedad de los servicios que han puesto a nuestro alcance. En el año 2007 pusimos en marcha una serie de reflexiones estratégicas que nos han permitido segmentar el mercado y tomar decisiones en relación a qué países nos interesaba implantar y en qué países no. Por otro lado, hemos hecho uso también con bastante frecuencia y seguimos haciendo a día de hoy de las misiones comerciales, facilitándonos el concertar entrevistas con organismos gubernamentales y con empresas y que son de mucha ayuda cuando te decides implantar en algún país. Hemos utilizado también los programas de apoyo a la implantación para empresas andaluzas que nos han permitido en los primeros años de andadura en países como Brasil y China para acometerlos con una mayor tranquilidad. Y luego a nivel de formación participamos con cierta seguridad en los programas de internacionalización de la empresa andaluza, así como en los programas de capacitación, que lo que nos ayudan es que las personas que tienen el trabajo relacionado con la exportación quieran un mayor conocimiento de las tareas que tienen entre sus manos. Bueno, pues yo a todos aquellos empresarios que estén pensándose dar el salto y salir de España, pues yo les recomendaría que lo hagan de la mano de Extenda. Extenda a nosotros nos ha facilitado mucho el trabajo, bueno, porque nos ha permitido acelerar la toma de decisiones minimizando riesgos. Creo que es importante porque, bueno, el hecho de externalizar es un reto, es bonito, es difícil y, bueno, si lo haces de la mano de una persona o de un organismo, en este caso, que te dé cierta tranquilidad, pues creo que es bastante recomendable. Por lo cual, yo os animo a que hagáis uso de Extenda.